La filmación de la llegada para el vlog Un poco, con una media hora ¿Qué se siente venir aquí por octava de eso? No, es por octava, es como por quinta Parte del trabajo es un trabajo duro Pero alguien tiene que hacerlo ¿Qué es lo que se siente venir aquí? ¿Qué es lo que se siente venir aquí? Estoy en el ámbito de la cama ¿Ah, en el video? Sí En fin, llegamos aquí al aeropuerto de John Wayne en Santa Ana ¿Dónde está el taxi? ¿Dónde está el taxi acá en California? California, sí Aquí no sabía cómo funciona el sistema de taxi ¿Está en el taxi? Sí 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 En el segundo cap ¿En el segundo cap? Sí En el tercer cap Ok ¡Suscríbete! 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 Domingo 2-0-3 ¿Tiene que ser este mismo? Ascenso. ¿Hay ascenso del día? Claro, el 201 y este, el 203. Aquí está el 203. Aquí está el 203. ¡Ah! Esta es la 405, ¿no? La que pasa por allá. Ah, la que está perpendicular. Claro, perpendicular. Ahí voy a poner aquí en el... En el medio de la fita. No. 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 No.